De hecho, hay un jurado calificador que va a evaluar cada una de la presentación de ellas. La noche de este martes, 27 señoritas lucieron sus mejores galas en busca de ser la nueva soberana de San Salvador. En una velada llena de música y colorido, las candidatas a reina de las fiestas Agostinas desfilaron en traje de fantasía, casual y de noche. Ser grande no es cuestión de tamaño, es cuestión de actitud. Al final de la noche, el momento más esperado llegó. Soberana, fiestas Agostinas 2018-2019, eres tú, Ana Farfán. Ana Farfán, representante del Instituto Municipal de la Juventud, es la nueva reina de las fiestas Agostinas. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.